Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, vete junto a mí, piensa que tarde o mañana, no estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, grave en tus ojos, perderte junto a mí, piensa que tarde o mañana, no estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, grave en tus ojos, que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo, perderte después. Ayayayaya, reía, ayayayaya, cantaba de pasión mortal, coría. Que una paloma triste, fue de mañana, le iba a cantar. La su casita sola, con sus puertitas de par y par. Por que esa paloma, no es otra cosa más que su alma. Que todavía espera, a que regrese la derrinchada. Cucu, cucu, paloma. Cucu, cucu, cochore. Las piedras a mar. Paloma, que bonas saber de amores. Cucu, cucu, cochore. Cucu, cucu. Cucu, cucu. Paloma, que bonas saber de amores. Paloma, que bonas saber de amores. Paloma, que bonas saber de amores. Los negros, me quieren mirar. Y si es mío, el amparo. De torres a leve, es como cantar. Paloma, que bonas saber de amores. Paloma, que bonas saber de amores. Paloma, que bonas saber de amores. El amparo, que bonas saber de amores. Con su veróculo, y a unido la campana, irán querer brillar. Y nunca en las ventanas se contaron su amor. La noche que me quiero, desde el aso de cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un áudio misterioso, parado en tu pelo. Por cierta la curiosa que verán, que les me consuelo. La noche que me quiero, desde el aso de cielo. La noche que me quiero. 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 Para el amigo sincero, que me da su mano franca. Guantanamera. 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 Música Dice que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el contigo, de los caprichos de tu corazón Tuviste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Imaginaste de mí lo sufrimiento de la primera noche que te amé Hoy me presta y viste de amargura, porque no barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivís Cuando anda el sol se esté apagando y te sientas cansada devagar Pensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Imaginaste de mí lo sufrimiento de la primera noche que te amé Hoy me presta y viste de amargura, porque no barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivís Hoy me presta y viste de amargura, cuida que no naufrague tu vivís Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada devagar Pensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar Pensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú leggas La 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 la. Una canción me recuerda aquella de cuando se muerció en silencio, se fue con su canto triste a otro lugar derrou como companheira mi soledad una paloma blanca me canteraba guerras, melancolía, bolsas del arma llegan con el silencio de la mañana y cuando salgo a vela, vuelo a su casa donde va que mi voz, ya no quiere escuchar donde va que mi vida se apaga, si junto a mi no está si quisiera volver, yo la iría esperar cada día, cada madrugada, para querer amar la, 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 la la, 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 la en silencio no tardesé, se fue, con su canto triste a otro lugar, se dejó como compañera mi soledad, una paloma blanca me canterava, viejas melancolías, cosas del amor, llegan con el silencio de la mañana, y cuando salgo a vela, vuelo a su casa, donde vas que me voy, ya no quiero escuchar, con llevar que mi vida se apaga, si nunca a mi no está, si quisiera volver, yo la iría esperar, cada día, cada madrugada, para tirar la mano. la 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 Que bonitos ojos tienen Debajo de estas rocejas Debajo de estas rocejas Que bonitos ojos tienen Ellos ven y quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueira sal de rosa Pensar tus labios quisieras Pensar tus labios quisieras Malagueira sal de rosa Y decir De mi hermosa Que ya es mi hermosa Que ya es mi hermosa Que ya es mi hermosa Que me daño de una rosa Si por pobre me despreza Que ya es mi hermosa 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 Gracias.